Se visten de marca para batallar, se suben en fotos tener muchas armas, ni las resorteras saben usar Los hombres de ahora se sienten muchas cosas, traen a peguinos, se quieren cambiar Atenen la placa, levantan su mano, se sienten a peños de barajara Armar y cartier, versachudo vos, y todo lo costa en el callejón Se van a los bailes, se embola y manada, y hacen coperachas, pa' tomar un carácter Armar y cartier, versachudo vos, no pueden pagar ni hechos o por Pero traen su corte, vestido y cambiando, pues su decisión es muy divertida, con cara de malos ¿Les gustó, mujeres? ¡Los palazos, los palazos, los palazos! ¡Los palazos! ¡Los palazos! Que traen su pechera y su pueblo de chivo, en Navidad rio traen escoba y mandil No sean los simones, no sean presumidos, ya no roben fotos y otro perfil Se escuchan corridos, se sienten muchas cosas, pero en su casa les toca trapear Ponderla en la tronca, pero con su barba se sienten la bella, y hacen coperachas Armar y cartier, versachudo vos, y todo lo costa en el callejón Se barran los bailes en bola y manada, y hacen coperachas Pa' tomar un cajas Armar y cartier, versachudo vos, no pueden pagar ni hechos o por Pero traen su corte, vestido y caliaco presumen sus selfies Con ganas de más de todos ¡Eh, Julio! Algo así ¡Gracias!